¡Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas! ¡Mil estrellas que haya un sol! ¡Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas! ¡Mil maneras de decir amor! ¡Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz! ¡Qué bonito que es el ritmo del mar! ¡Qué bonito que es el viento en tu pelo! ¡Qué curioso que haya cinco dedos, la palabra amigo y que los colores sean como son! ¡Qué bonita es la verdad en tu boca! ¡Qué curioso que haya un principio y un final! ¡Qué bonita que es la luz a la mañana! ¡Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas! ¡Qué bonita es la verdad en tu pelo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz! Qué bonito que es el ritmo del baile Qué bonito que es el viento en tu pelo Qué curioso que haya cinco dedos La palabra amigo y que los colores sean como son Qué bonita es la verdad en tu boca Qué curioso que haya un principio y un final Qué bonita que es la luz a la mañana Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está Reinventando sus antiguas maravillas Nuevas brisas, nuevas brisas y este mal necesito más Muchas gracias Gracias